...la ley de educación que vuelve a colocar elementos importantísimos de la modernización necesaria... Bueno, pues de esto y de otros muchos temas vamos a hablar a lo largo del programa. La idea que tiene el Partido Socialista en estos momentos de lo que es España, la idea de hasta qué punto puede ceder o regalar España, la idea de hasta qué punto puede meterlo en una carpeta de negociación con los separatistas o con los proletarras. Bueno, luego vamos a ver esas definiciones de lo que ellos consideran que es defender el castellano, el español como lengua de unidad. Bueno, directamente es entregarlo, regalárselo a los separatistas, regalárselo a Esquerra y permitir que por primera vez en España deje de ser lengua vehicular. ¿Qué significa ser lengua vehicular? Pues efectivamente, lo que todos ustedes pueden estar entendiendo en estos momentos, que en cualquier comunidad la lengua a través de la cual se van uniendo las asignaturas, la lengua que se utiliza como lengua troncal de toda la materia formativa es el español, es el castellano y no son las lenguas cooficiales, que son oficiales solo en su territorio, pero no pueden ser las que nos unan en todo el territorio español, básicamente porque solamente hay una lengua oficial en todo el territorio español. ¿Cuál es esa lengua? El castellano. Y esa es a la que ellos van a quitar precisamente ese carácter vehicular, ese carácter troncal, ese carácter de unidad, que eso es precisamente lo que le está pidiendo Esquerra, lo que le pide Bildu, los proletarras y lo que le pide PNV. Eso es cargarse la estructura de España como un factor de unidad. Es decir, lo que hemos visto hacer al Partido Socialista es posiblemente lo más grave y lo más grave hasta el momento, porque es cargarse, dinamitar ya abiertamente los factores de unidad de España. Tú puedes negociar una mayor entrega de dinero con los catalanes, lo han hecho, lo hacen y lo seguirán haciendo. Y como muestra lo que ha ocurrido en estos presupuestos. Bueno, se les roba dinero a una serie de territorios, a una serie de personas en otros rincones de España y se les regala a ellos. Pero no estás cargándote, es una barbaridad, pero no estás cargándote los factores de unidad. Tú puedes permitirles a ellos tener menos penas en una materia como un golpe de Estado. Es una auténtica barbaridad, pero no te cargas los factores de unidad. ¿Qué es lo que hacen con la lengua? Cargarse nuestro principal factor de unidad. Es decir, en estos momentos el Partido Socialista no es que esté entrando en la estrategia, no es que esté entrando en la trampa, es que él es el que pone la trampa. Y esa trampa hace saltar España por los cuatro costados. En eso está trabajando en estos momentos. Luego les vamos a mostrar cuál es el desarme institucional, cuál es el asalto a las instituciones que está propiciando el Partido Socialista de la mano de Podemos y de la mano de los separatistas. Pero esto que ha ocurrido esta semana es de una gravedad brutal, porque es empezar a dinamitar cualquier factor de unidad. La historia de España se reescribe. ¿Para qué? Para que haya unos buenos ellos y unos malos todos los demás. Ahora la lengua no es que se reescriba, es que se borra como factor de unidad. La libertad educativa se elimina. La monarquía como factor de representación y factor de unidad de España es atacada. La justicia como factor de unidad jurisprudencial es dinamitada. Y así uno tras otro todos los estamentos, todas las instituciones, todo aquello que nos puede unir. Ese es el trabajo en el que está en estos momentos Pedro Sánchez. ¿Quién se lo pide? Los que ustedes se pueden imaginar. Por cierto, más el propio Partido Socialista que ya es actor. Ya no es pasivo, ya es activo. Y por cierto, ¿quién puede tener que frenar esto? Pues lógicamente todos los demás, porque como no lo hagamos, nuestro país, España, acabará saltando por los aires. El Partido Socialista no es simplemente un conductor de estas políticas. Es un actor, él ha pasado a ser activo claramente, porque negocia la salida de los presupuestos simple y llanamente para que permanezca Pedro Sánchez en el sillón a cambio de cargarse España. Y ofrece lo que haga falta, la monarquía, la justicia, la fiscalía, la prensa, con la censura, por supuestísimo, a cambio de seguir en el poder. Y el resto que lo tienen clarísimo que es lo que piden, la voladura de España. Empezamos.